1, 2, 3, 4, 5 Pienso tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que te espero junto al arbolito Aquí el arbolito, donde está el grito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquí el arbolito, donde está el grito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por aquel cariño Yo como el arbolito y lloro como un niño Aquí el arbolito, donde está el grito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Cómo te mueves, cómo lo bailas, cómo lo gozas mami Seguimos hablando, seguimos gozando Vamos, Pito y Contreras Vacila, vacila, vacila Cumbia, vacila y vacila, 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 vacila Oye, por si Rosa, la cumbia La cuarta cubierta en vivo y la palma Esa, 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 esa ¿Cómo te gusta? Y con cariño para la señora Juanita Luan Ayayay Pienso tú que me alejas junto a mi amorcito Cuéntale que te espero junto al arbolito Dice Aquel arbolito, ¿dónde estás quieto? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde estás quieto? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado por aquel cariño Yo como el arbolito, lloro como niño Aquel arbolito, ¿dónde estás quieto? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Matita, síguete moviendo, síguete moviendo, síguete moviendo Seguimos bailando, seguimos gozando La cuarta que viene en vivo para ti, chica linda Y eso es, otro más, que te gusta bailar, amor ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Como vacila, como goza! ¡Hay que reír el record! Con una cerveza, y otra cerveza No hay que olvidarte, y después sí, esa mujer Cante por un ron, porque más fuerte es Colmo y dolores, que siempre sí, esa mujer ¡Y arriba la palma! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Como lo bailas! ¡Como lo mozas! ¡Como lo mozas! ¡Como lo mozas! ¡Para la familia Contreras! ¡Siempre arriba! Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar pero el tiempo es si esa mujer Cambia por el rol porque más fuerte es Colmó mi dolor desde que se fue si esa mujer Nunca intenté buscar un amor para olvidarla Dice que ella fuera primera y única en mi vida Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Hoy ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Y arriba la cerveza, arriba Sérvete lleno, sérvete lleno Y la fuerza más arriba de todo el mundo La cuarta estudiar en vivo para ti chicas lindas Hoy no más A reflejarse todo el mundo chiquillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!